Hace ya un par de días que finalizó el Julius Baer Generation Cup con la victoria indiscutible del número 1 del planeta Magnus Carlsen, quien continúa demostrando que definitivamente es el mejor a ritmo rápido y blitz. Ahora, este torneo también nos dejó algunos enfrentamientos cuyas partidas fueron realmente brutales, como es el caso de la que verán a continuación. Una de las partidas del match entre el número 2 del planeta Fabiano Caruana, que se enfrentaba en la repesca al joven prodigio de Uzbekistán, Nodirbek Abdusatorov. Obviamente Caruana viene subiendo de manera fantástica a estos ritmos rápidos y blitz, mientras que Abdusatorov ya de por sí es un jugador súper peligroso. De hecho, fue campeón mundial a ritmo rápido en su momento, así que ojo con eso. A continuación, como les dije, veremos quizá la mejor partida en el enfrentamiento entre estos dos jugadores, y es que Fabiano Caruana le da una lección a Abdusatorov en tan solo 19 movimientos, con sacrificios y táctica de esa que nos gustan aquí en el canal, así que muy atentos con la partida. Con las piezas blancas, en esta que fue la primera partida de ese match por la repesca, el número 2 del planeta Fabiano Caruana iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el prodigio de Uzbekistán, Nodirbek Abdusatorov, respondía con C5, una defensa siciliana. Aquí Fabiano Caruana juega lo habitual, caballo F3, y ahora Abdusatorov decide sorprender inmediatamente con caballo F6. Una jugada que no es tan habitual, aquí lo más conocido son jugadas como D6, caballo C6, o incluso E6. Pero bueno, estamos en una partida a ritmo rápido, aquí Fabiano Caruana juega E5, ganando espacio inmediatamente, atacando el caballo, ganando un tiempo. Caballo D5 por parte de Abdusatorov, caballo C3 y E6. Bueno, aquí la jugada caballo por C3 parece buena porque las blancas dañan su estructura, pero en realidad no lo es tanto, y es que fíjense que las blancas tienen ventaja de espacio y además ventaja de desarrollo, así que por eso Abdusatorov decide jugar E6 defendiendo su caballo, planea tomar el centro en caso de que las blancas capturen, y aquí Fabiano Caruana juega caballo E4. Abdusatorov juega F5, caballo C3 de Fabiano Caruana, caballo por C3, D por C3 y caballo C6. Como les decía, hemos llegado a esa posición en donde las blancas parecen tener peor estructura por los peones del flanco de dama, pero a cambio tienen un molesto peón en E5 que no va a ser fácil de sacar de allí, ¿no? Alfil F4 aquí, de hecho Caruana decide reforzar la defensa de su peón. Dama C7 de Abdusatorov, jugada un poquito dudosa ya que la dama se pone en rayos X con el alfil. Aquí probablemente A6 era un poco mejor evitando jugadas como alfil B5, también amenazando B5. Pero bueno, tras dama C7, alfil D3 de Fabiano Caruana, aquí pues el módulo prefiere torre G1, ¿no? Con la idea obviamente de jugar G4 y probablemente las blancas aquí se van a enrocar largo en cualquier momento. Pero bueno, alfil D3 también es una jugada de desarrollo, B6 por parte de Abdusatorov, dama E2 y A6. Fíjense que aquí parece que Abdusatorov le da prioridad a la avalancha de peones, planea jugar B5. Pero en realidad un poquito mejor era alfil B7, primero el desarrollo. Tras enroque largo y alfil E7, bueno, las negras están esperando, ¿no? A ver qué juegan, enroque corto, enroque largo. Pueden esperar un poco más a ver qué van a hacer las blancas. Pero tras la jugada A6, enroque largo por parte de Fabiano Caruana. Y ahora B5, como les dije aquí Abdusatorov planea lanzarse rápidamente por el flanco de dama, aunque de nuevo alfil B7 era un poquito mejor, dándole prioridad al desarrollo de las piezas. Tras la jugada B5, G4 por parte de Fabiano Caruana que planea lanzar su ataque por el flanco de rey. C4 aquí por parte de Abdusatorov y ahora alfil por F5. Caruana aquí en modo alfacero se lanza sacrificando el alfil a cambio de un peón. Pero lo que pasa es que como las negras no han jugado alfil B7, va a poder aprovechar la situación del rey en el centro. Abdusatorov decide capturar el alfil. De hecho aquí, pues quizá la mejor jugada era alfil E7 dándole prioridad al desarrollo. Y tras alfil E4 enroque, y bueno, quizá las negras puedan aguantar. Aunque las blancas definitivamente deben estar aquí muchísimo mejor. Ahora, tras la jugada E por F5, Caruana juega a G por F5 y fíjense lo fuerte que son los peones. Además, como les dije hace un rato, la jugada de Dama C7 fue medio dudosa porque se pone en rayos X con el alfil. Y aquí, cuidado con algún E6 muy peligroso. Alfil B7 por parte de Abdusatorov que probablemente planea jugar en roque largo. Caballo G5 de Fabiano Caruana, prácticamente evitándolo, ¿no? Porque si en roque largo viene caballo F7 y cuidado, le ataco a las dos torres. Y Abdusatorov aquí juega caballo E7. Un error bastante grave, ¿no? De hecho, era preferible en roque. Ya, si caballo F7, entonces alfil C5. Y bueno, la blanca van a recuperar material, pero todavía la partida está peleada porque las negras tienen la pareja de alfiles. Ahora, tras la jugada caballo E7, Fabiano Caruana juega torre HE1. Una jugada bastante fuerte, pero que no era la mejor. Aquí era decisiva caballo F7. Una jugada durísima. Y es que se sacrifica el caballo que está atacando la torre. Pero el problema es que las negras no lo pueden capturar. Fíjense que si rey por F7, viene E6 y se cae la dama. Ahora sí, se pone de manifiesto ese rayo X temible del alfil en F4. Y en vez de eso, si alfil por H1, que puede ser una opción, pues viene caballo D6, jaque, rey D8 y E6. Y bueno, se amenazan jugadas como caballo F7 cayendo la dama. Y esto está muy, muy mal para las piezas negras. Pero bueno, Fabiano Caruana juega torre HE1. Mantiene una buena ventaja con las blancas. Y ahora caballo por F5. Abduzatorov aquí parece que jugó un poco rápido y se equivoca en este movimiento, ¿no? De nuevo, había que darle prioridad a la seguridad del rey con enroque largo. La idea, por supuesto, alejar al rey de todo el peligro. Tal vez se pierdan algunas piezas conjugadas como caballo F7, ¿no? Pero por lo menos el rey ya está más seguro y la partida puede continuar. En cambio, tras la jugada caballo por F5, aquí Fabiano Caruana ahora sí juega caballo F7. Ya no perdona más este golpe táctico. G6 por parte de Abduzatorov. Caballo por H8. Y bueno, fíjense que tras este movimiento básicamente las blancas se quedan con una calidad de ventaja. Las negras no tienen compensación. Y de hecho continúan las amenazas sobre el rey, que está bastante débil en la casilla E8. Aquí Abduzatorov decide jugar al fil G7. Pero de nuevo, lo mejor quizá era enroque largo, ¿no? Seguridad del rey, pero tras caballo por F7, bueno, igual ya esto es calidad de ventaja. Ahora tras al fil G7, igual Fabiano Caruana juega caballo F7. Y Abduzatorov tiene que abandonar. Porque fíjense que de nuevo, el caballo no se puede capturar o le vendría E6 con ataque, hacke a la descubierta. Y si por ejemplo se hace otro movimiento como rey F8, pues la más sencilla es caballo D6 atacando el al fil. El caballo está en una posición espectacular. También se amenaza a cambiar caballos. Y bueno, esto es ventaja más que decisiva para un jugador como Fabiano Caruana. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Tan solo 19 movimientos le bastaron aquí a Fabiano Caruana para derrotar al prodigio uzbeco Abduzatorov. Que quiso sorprender, pero en realidad terminó siendo sorprendido por el número 2 del planeta. Ojo, les comento que igual después Abduzatorov se recuperó, ganó las dos partidas siguientes y terminó ganando ese cupo en la repesca para continuar en carrera. Increíble lo de Abduzatorov también. Así que si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Porque les comento que ya estamos muy, muy cerca de llegar a los 25 mil suscriptores. Recuerden que voy a estar haciendo el tradicional torneo para celebrar esa meta grandiosa para mí. Muchas gracias a ustedes. Y probablemente el día sábado, 9 de septiembre, voy a estar haciendo el torneo para celebrar a esos 25 mil suscriptores. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!